El niño que ha estado muy apegado con su papá y esto le ha afectado. Para acá, de 8 años de edad, le han robado algunos alimentos. Además, eran dos sacos de cemento que teníamos para, bueno, arreglar esta alquitrave, que es de carga, de hecho, esto debilita un poco el edificio que le están imputando, pero bueno, lo esencial aquí es quedar si estuviera... Pero podemos ver que, legalmente, el caso no está llegado, no es muy claro. Y hay acusaciones que belongen a la categoría de común y no es realmente política. Y es una manera de demostrar nuestro interés en el caso que debería avanzar y que debería ser clarificado. El periódico que está siendo acusado de violencia regular. Sí. ...una orden del cual no estaba ni firmado por el fiscal, no nos dejaron copias, no nos dieron a... No está preso por dos sacos de cemento, de hecho, un ciudadano común con ese supuesto delito se hubiera ido con una multa. Él está preso por simple y llanamente soñar, querer soñar. El periódico es un malo, por eso es otra de las muestras de que no... Pueden ver, yo no tengo ni tan siquiera fregadero aquí en la casa. Los dos sacos de cemento eran para cerrar entre lo que cabía. Estos nos desmontaron las dos ventanas que tenían dejándome a destruir. ¡No! ¡Yo no me voy a morir! No, la gente, la seguridad no se te va a morir conmigo. ¡Yo no me voy a morir! ¡No, yo nunca sería eso! ¡No, yo no me voy a morir conmigo! ¡No, yo no me voy a morir conmigo! ¡Viva Fidel! Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Gracias!